Cinemagazin insuperable Bienvenidos y bienvenidos a Cinemagazin edición especial desde el 5º Festival Internacional de Cine de Montería. Estamos al noroeste del país, en la región Caribe colombiana y desde el departamento de Córdoba hoy realizaremos nuestra emisión. Montería se encuentra ubicada a la orilla del río Sinú, por lo que es considerada la Perla del Sinú. La ciudad es uno de los centros ganaderos, agroindustriales y culturales más importantes del Caribe colombiano. Es considerada la capital ganadera de Colombia. La Avenida Primera es uno de los sitios emblemáticos de esta localidad, al igual que el Parque La Ronda del Sinú, que se ubica a orillas del afluente y que ofrece una hermosa vista del río Sinú, en donde es fácil observar monos, ardillas, iguanas y diferentes aves silvestres. Montería está de película con la quinta edición de su Festival Internacional de Cine. Agamemnon Quintero es el gestor de este proyecto, que permite a los habitantes de la capital cordobesa disfrutar de este evento cultural. En este quinto Festival de Cine de Montería nosotros hemos decidido incorporar galas, proyectar películas que están fuera del concurso, en el ambiente de frente a la Catedral de Montería, como el escenario más bonito para hacerlo. Igual tuvimos 40 películas en concurso, una categoría de animación, una categoría de cortometraje, una categoría de cortometraje cordobés y la categoría de largometraje. El Festival de Cine de Montería tiene como una especie de hermandad con uno de los festivales de cine independientes más importantes del mundo, que es el Festival de Cine de Oaxaca. Es un festival que tiene, al igual que este año, hace su quinta versión en México. Y bueno, ellos vinieron, quisieron venir este año y traer una muestra de, digamos, los mejores cortometrajes durante estos cinco años. Tuvimos la oportunidad de compartir y hacer este intercambio entre festivales y entre culturas. El Festival de Cine de Montería desde su primera edición ha tenido la categoría de cortometraje cordobés porque la idea es incentivar la producción cinematográfica en la región y de igual manera, que no solo, sí, se premió el cortometraje cordobés y que se proyectó en la ciudad, sino también llevarlo como muestra a otros festivales de cine. Como ahorita en julio, tenemos una invitación del Festival de Cine al Mar en Santa Marta para proyectar los cortometrajes cordobeses del año pasado y de este año. La clausura del festival, vamos a dar el premio El Árbol de Huacarí. Mejor cortometraje, mejor cortometraje cordobés, mejor animación. Y en la categoría de largometraje, a mejor película, mejor director y mejor guión. Tenemos un apoyo internacional, igual que el año pasado, de una empresa mexicana que se llama Illusion Films, que está dando el premio a mejor cortometraje. Un monto en dinero escanjeable por postproducción. Y una empresa que también tiene su residencia en México, pero el dueño es Enrique Lafrancone, que es Sub Sub, que da el subtitulaje a un largometraje. En el festival tenemos tanto la parte académica, en la Universidad de Córdoba, tuvimos la exhibición de las películas en concurso, en el Hotel Baroca, en los dos auditorios de este hotel simultáneamente, y en las noches, te digo, las galas, alfombra roja y de películas fuera de concurso. Y simultáneamente con eso tuvimos en los tres barrios de la ciudad, que eran del margen izquierdo del río Sinú, proyección de la categoría de animación y los cortometrajes cordobeses durante tres días. Y no tengo dónde quedarme esta noche. Ah, no, pero eso sí no es problema mío, mijita. Claro, ¿cómo no puede vivir sin la muenda diaria de ese desgraciado? Qué orgullo nosotras acá actuando con todos estos actores, todos reconocidos. Estrella, laveme esa ropa, ¿oyó? Toda. Este año tenemos dos de las galas, es estreno mundial. Estreno mundial de la película. Primera vez que se exhibe, Estrella Quiero Ser, de Gustavo Nieto Roa. Y el otro estreno es una película de mi autoría, que se llama Mi Primera Vez. Una película hecha aquí en Montería, en otros municipios de Córdoba. Y en la clausura tenemos el estreno mundial. ¿Ey, te deja tan enfermo? No, es que eso usted no lo planea. Usted lo que tiene que esperar es el llamado. La burra lo escoge a usted. Usted lo escoge a la burra. La burra lo escoge a usted. Este año tenemos una película japonesa que se llama Sesión. Hay varias películas españolas. Incluso una de estas películas españolas es el productor de Monteriano. Hay varias animaciones de Irán, de Irán, de varios países del Medio Oriente, y bueno, latinoamericanas, argentinas, peruanas, la película peruana, mexicanas. Además, el festival, por riqueza cultural, no ha tenido problema, pues de manera de participación. Hemos tenido muchas películas, incluso muchas otras que se inscribieron y quedaron por fuera. Pero algo que sí me doy cuenta y la verdad me da tristeza, que por un lado lo entiendo, pero por el otro no, es que no hay películas colombianas que participen o que les interese participar en esto. Obviamente, uno siempre hace una película y quiere primero Canes, Berlín, ¿no? Pero las películas de acá, o sea, te digo, hay películas colombianas que ni siquiera llegan a salas en la costa. Y los festivales de cine es la ventana para que se vean. Entonces, eso es una cosa que me da tristeza, porque el cine colombiano tiene que también apoyar este esfuerzo que estamos haciendo los festivales de cine en Colombia para que haya público. Porque lo que estamos haciendo es formar público. Y formar público para que asistan a las salas de cine comercial y para que los productores colombianos tengan más entradas, más ganancias y sea más vista su película. Entonces, este es un mensaje que quiero aprovechar en este momento para dárselo a los cineastas colombianos. Yo soy un cineasta colombiano también, por eso lo digo. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo es incluso a veces mayor que el hacer una película. Varias veces me lo han criticado. He hecho dos películas sin un peso y me sigue pareciendo más fácil hacer una película que hacer un festival. Entonces, para que los cineastas colombianos lo tengan en cuenta, me parece que deberían hacerlo.